Primero, bueno, yo me recibí ya hace unos años de profesora en Artes Visuales y trato de hacer un camino así, individual. Aparte de trabajar como profesora, hago trabajos personales, obras pictóricas especialmente y dibujos. Y bueno, hay una muestra que se hace anualmente en Santa Fe, en el Museo Municipal de Artes Visuales, que se llama Salón Primavera. Y coincide justo con el 21 de septiembre, que es también el Día de los Artistas Plásticos. Es el tercer año que participo. La verdad que se presentan muchos artistas, la mayoría de todos presentan dos obras, porque ese es el requisito, presentar dos obras, de las cuales se selecciona una o dos, depende de las características que tiene la obra y depende de los jurados que están a cargo de la selección de las obras en ese momento. Se seleccionan, este año hubo alrededor de 260 obras y se seleccionaron 79, y de las cuales después se hace una nueva selección para premiar unas 7 o 8, depende de la cantidad de premios que hay. Este evento es un evento que está, digamos, a cargo de la Asociación de Artistas Plásticos Santafecinos y del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Y bueno, entonces, yo desde el tercer año que participo y este año tuve la suerte de tener un premio en uno de mis trabajos, y además fueron seleccionados los dos para ser expuestos, que ahora están ahí en el Museo de Artes Visuales, que es el museo que está sobre la peatonal, en San Martín, en el 2000, no me acuerdo exactamente de la dirección. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Qué características tenían? La obra que yo presenté, bueno, presenté dos obras, una se llama El Esplendor, que es una obra de 1,50 m por 1,20 m, en acrílico, la técnica es acrílico, y la otra obra es un tríptico, que está compuesta por tres imágenes que están elaboradas con técnicas mixtas, porque tiene acrílico, óleo, lápiz, fibra, de todo un poco, entonces por eso se llama técnica mixta. Pero esa obra se llama El Observatorio. ¿Esa fue la seleccionada? Esa fue la seleccionada por el premio de Artesport, porque además tiene auspiciantes esta muestra, y hay entidades, instituciones que brindan un premio para las obras seleccionadas. Si tenés que hacer una evaluación del nivel de esta muestra, ¿qué dirías? No, es un muy buen nivel, y creo que también es mucho el trabajo que tienes jurado a la hora de tener que evaluar y hacer una selección, porque en pocos días ellos tuvieron que llegar a seleccionar este tipo de obra. La calidad estética de las obras fue mucho mejor que la de otros años. Se dejó a un lado el realismo, muy poco realismo, y se priorizó mucho más lo contemporáneo, lo abstracto. Fue muy rico, había de todo un poco, pero el realismo que sí se vio en otros momentos, en donde había naturalezas muertas y paisajes, acuarelas especialmente, eso este año no se vio. No significa que no forme parte de una expresión, sino que se ve que han priorizado otras técnicas, y quizás también a otros artistas les dieron la oportunidad de poder participar. Esto, digamos, además de la satisfacción personal de haber tenido un premio, ¿te posiciona también en otro lugar desde lo que es el arte a nivel local, a nivel provincial? Sí, personalmente además es un orgullo, ¿no? Y así también te va abriendo nuevos caminos, y bueno, uno va tratando de llevar esto que tenemos y no tener que guardártelo para vos, que a veces es lo que uno hace, ¿no? A veces lo guardás, lo guardás hasta que un día sentís la necesidad de sacarlo, y se hace como mucho más valorativo para vos cuando lo valoran otros también. No solamente por el premio, sino yo simplemente con que seleccionan la obra para exponerla, ya para mí eso era suficiente.